La venta de carritos chocleros Se expienden al público de manera limpia, de manera higiénica Son compartimentos totalmente adecuados para expender la comida Adicionalmente a esto hemos desarrollado estos pequeños trípticos Para difundir ante la población cuáles son las características de este producto ¿Dónde se producen estos choclos? ¿De dónde los traen? Estos choclos están producidos en toda la sierra de Lima Y particularmente este carrito choclero está en la agencia zonal de Ollón Para lo cual se ha desarrollado toda una estrategia para implementar este pequeño negocio En la zona de Churín que es una zona turística Y que cada fin de semana alberga a más de 30 a 40 mil personas que van a sus aguas termales Es por eso que este carrito está dirigido especialmente para la población Para los turistas que van a Churín ¿El carrito choclero se está haciendo conocido cada vez más? Sí, tenemos en la agencia de verdadero de Lima tenemos dos carritos chocleros Este de Ollón y el segundo que está en Canta Guaral, en la zona de Hacta Si alguna persona quisiera por ejemplo adquirir un carrito choclero ¿Qué tendría que hacer? ¿A dónde tendría que acudir? Sí, invitamos a todas las personas con ese espíritu emprendedor Que quieran llevar a cabo un negocio, un pequeño negocio Acercarse a las oficinas de Prodamage Tanto de los recién enlace de La Molina o la Jerencia Departamental Guaral Para darle todas las herramientas necesarias para que pueda adquirir este carrito choclero Y adicionalmente formalizarse y vender este choclito Que realmente es un negocio para todos ¿Se puede decirle que el carrito choclero es un buen negocio? Es decir, ¿sería una buena inversión? Sí, es una inversión, uno invierte 2.000 soles por día vendiendo unos 500 choclos al día Son aproximadamente 650 soles por día Entonces estamos hablando de una venta significativa en el mes La inversión principalmente es en el carrito choclero Y lógicamente en el choclo y en el queso que tiene que venderse ¿Cuánto en promedio de utilidad podría obtener una persona que vende 500 choclos al día? Por ejemplo, nosotros se está vendiendo este choclo con peso un sol 50 Y el costo de producción es aproximadamente 60 céntimos Prácticamente se está ganando casi 90 céntimos por cada choclo 90 céntimos por cada choclo Si se lo multiplicamos por 10, son 900 choclos que están ganando esta persona ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué otro producto están ofreciendo en la feria? Es otro producto que hemos desarrollado en la agerencia del departamento de Lima Que es el durazo en Almíbar Este producto, en virtud al financiamiento de desarrollo del producto Lo que se ha logrado es incorporar este cintillo de seguridad para todo este producto Este producto es producido netamente por comunistas conservacionistas A los cuales se les ha apoyado en el mejoramiento de la calidad del producto Es decir, los técnicos de Pronamash capacitan a los productores Y en lugar de vender el durazno, se puede decir así como fruta Se le da un valor agregado Efectivamente, este es un producto que tiene registro sanitario El comité conservacionista está adecuadamente constituido Tiene su RUC Está inscrito en registros públicos Y últimamente hemos desarrollado el cintillo de seguridad Que le da a este producto todas las características de inocuidad Que debe tener todo alimento para expedirlo al público Con las mejores condiciones de salubridad ¿Cuántas comunidades campesinas están trabajando en este producto O en los productos con valor agregado en Pronamash? Estamos trabajando con más de 50 comités conservacionistas Que tienen pequeños negocios rurales Efectivamente al tema de Durazno Estamos trabajando en la zona de Guaral y en la zona de Ollom Que son zonas productoras de Durazno Pero que como todos sabemos se expenden como materia prima Hacia los intermediarios Con este tipo de negocios estamos promoviendo el valor agregado Se están generando nuevos negocios Y ya los campesinos no venden su producto Y estando a merced de los intermediarios Si no, lo venden con valor agregado Y a través de ferias Directamente al público Obteniendo mejores ganancias por estos productos ¿Se puede decir que Pronamash está contribuyendo A mejorar el nivel de vida de los productores A través de la tecnificación? Es decir, dándole un valor agregado a los productos Efectivamente, Pronamash A través de la generación de estos pequeños negocios Está contribuyendo al mejoramiento de vida ¿Cómo? Vendiendo productos con valor agregado Con toda la calidad necesaria Productos inocuos Absolutamente salubres Para el consumo humano Y con los cuales estamos contribuyendo decididamente Para sacar los sellos de la pobreza ¿Qué otros productos ha traído la gerencia departamental del IPA? Hemos traído también los minabres de manzana Se han traído los quesos ¿Qué otros productos ha traído la gerencia departamental del IPA? Tiene una serie de productos con valor agregado principalmente Que es como nosotros estamos promoviendo La generación de pequeños negocios rurales Que contribuyen significativamente con el incremento de los ingresos de los agricultores Desde su gerencia departamental ¿Qué tipo de participación? ¿O en qué medida están participando los productores en las ferias distritales que realiza el Pronamash En diferentes distritos de Lima? Nosotros estamos participando a través de nuestras cinco agencias zonales Revisados en la potencialidad que tiene cada provincia Tenemos a Cajatama, tenemos a Borochiría, a Iaulios, a Ollón, a Cantaboral Que todos los sábados participan de manera masiva en las ferias que viene promoviendo el Pronamash Particularmente se les ha apoyado en las primeras cinco ferias A partir de la sexta feria ellos están viviendo con sus propios medios O sea, prácticamente son ferias sostenibles Con las cuales son los agricultores producto de las ventas, de las ganancias Ellos están autofinanciando su estadía acá y ya vienen por su cuenta Por nada más se les da el empujón inicial y ellos ya toman la aposta Y estos son ferias sostenibles porque ellos mismos ya están viniendo A sus propios medios a vender sus productos ¿Por qué? Porque tienen ganancias Están ganando plata vendiendo directamente sus productos a los consumidores ¿Esto no sería si es que le vendieran a los intermediarios, obviamente? Efectivamente ellos están en merced de los intermediarios Es conocido que ellos prácticamente les dan poco valor a su producto Ellos lo venden a mucho valor en Lima Entonces estamos acortando esa cadena Estamos haciendo más sostenible la cadena, más justa sobre todo para los agricultores Y también para los consumidores, los consumidores obtienen productos de calidad a menor precio Y esa ganancia va todo hacia el agricultor Es una relación recíproca entre consumidor y agricultor Es una cadena justa Y eso es lo que estamos proviendo con Pornamash Están buenos, están buenos Con la música, con el espectáculo, muy ameno ¿Qué productos han adquirido? Ahorita ajo, por allá está mi papa, mi toco, ya Buenas cosas ¿Qué le parece el hecho de que Pornamash, la Policía Nacional de Alimenta estén organizando esta feria? Es una muy buena idea porque la familia policial también siente el apoyo de la institución Para poder comprar alimentos buenos y a buen precio ¿Usted es de la familia policial? Por supuesto, soy esposa de capital ¿Y papá de policial? No, esposa de capital Ah, qué bueno Gracias ¿Cuál es su nombre? Janelle, Janelle Brienas ¿Qué cantidad ya vendió? He vendido algo de... La mitad de una malla mi alberja ¿Qué productos ha traído para vender? He trío alberja, zanahoria, maca y papa ¿Desde dónde ha traído? Yo he trío de Huancayo Mañana también va a estar aquí en la feria policial? Sí, mañana ¿Usted participa en las ferias distritales que se realizan en Lima? Recién estoy en Juniero ¿Y qué le parece esta feria? Bonito ¿Una oportunidad buena? Sí ¿Qué le ha parecido esta feria? Está muy bonita Me estoy mirando Me está emocionando mucho ¿Qué productos empieza a llevar? Ahorita estoy viendo... ¡Ay, queso! Lo dejaron para comer con papa Eso está bien Ha, 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 ha! ¡Ah! ¡Ah!